A mover esas caderas Esa vida mía Y decimos con el corazón No a la discriminación Yo soy afro de raza valiente Tengo roja mi sangre y caliente Para los amores soy candente Si río muestro mis blancos dientes Yo soy afro de raza valiente Tengo roja mi sangre y caliente Para los amores soy candente Si río muestro mis blancos dientes Mi corazón sí sabe querer y amar Cantaré a mi canción sin discriminación Dile no, 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 al racismo no La vida es bella y hermosa No importa el color Ey, 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 ey Esa cintura con la cadera Aquí con voces candentes La Zaya Afro Ubuntu Presente pa' ustedes ¡Olivia! Tú eres mi amor con piel de aceituna Hermosa como la flor de tuna Linda y bella en tus noches de luna De corazón noble con fortuna Tú eres mi amor con piel de aceituna Hermosa como la flor de tuna Linda y bella en tus noches de luna De corazón noble con fortuna Mi corazón sí sabe querer y amar Canta, baila mi canción sin discriminación Dile no, 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 al racismo no La vida es bella y hermosa, no importa el color Hey, 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 yeah ¡Viva mi Zaya Afro Boliviana! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ya! ¡Viva mi Zaya Afro Boliviana! Moviendo las caderas, el grupo Zaya Afro Ubuntu. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Esa morena! ¡Viva la Zaya! ¡Zaya! ¡Zaya! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ya! ¡Viva mi Zaya Afro Boliviana! ¡Ey, ey, 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 ya! ¡Viva mi Zaya Afro Boliviana!